Todos estos años, mi vida marcada con ese veneno Tú eres un veneno, tú eres un veneno Tú eres muy bonita, tú lo tienes todo, pero eres veneno Y yo llevo en mi sangre, una pena ardiente Que no se ha salido, todos estos años siguen aquí presente Tú eres un veneno, tú eres un veneno Tú eres muy bonita, tú lo tienes todo, pero eres veneno Bravo, bravo, bravo Tú es loco, no yo Tú eres muy bonita, tú te vas a poner Si, nos sacó Te matando me muero Yo quiero que yo, que ella muchacha, porque yo no quiero que se manche el suelo, porque yo no quiero que quede el amar de ese veneno que tú me has dejado. Todos estos años, mi vida marcará con ese veneno, tú eres un veneno, tú eres muy bonita, no te espero, pero eres veneno. Yo llevo en mi sangre una perviente, que no se ha salido todos estos años, sigue aquí presente. Tú eres un veneno, tú eres un veneno, tú eres muy bonita, tú lo tienes todo, pero eres veneno. Bien, le cortó. Veneno.